El Leap Wizard es una herramienta nueva que proporciona de manera fácil la instalación de los sellos de aceite y pistones. Este dispositivo funciona en la mayoría de las transmisiones. Ya no tendrá que preocuparse porque se rompan los sellos de aceite o comprar herramienta especializada y cara, que solamente servirán para determinadas transmisiones. El Leap Wizard es flexible, versátil, reutilizable, reciclable y lo mejor de todo, es completamente gratis. Encontrará el nuevo Leap Wizard dentro de todos los kits de Overhaul marca Traste. Aquí presentamos la instalación de un pistón. Inserte el sello de aceite en el pistón. Aplique un poco de lubricante al retén, al tambor y al Leap Wizard. Alínea el pistón al borde y deslice el Leap Wizard entre el pistón y el tambor. Para introducir el retén dentro del borde, desplace el Leap Wizard alrededor del ensamble mientras empuja de manera uniforme. Después de insertado el sello, empuje lentamente y deslice el pistón hacia adentro. Ahora tenemos un ejemplo de instalación que usa un sello de pistón. Aplique lubricante al ensamble del tambor, al sello del pistón y al Leap Wizard. Alínea el pistón al borde. Introduzca el Leap Wizard en medio del pistón y el tambor. Deslice el Leap Wizard alrededor del ensamble, empujándolo hacia abajo. Posiblemente sea necesario darle más de una vuelta con el Leap Wizard al pistón para que quede instalado. Después de ensamblado el pistón, remueva el Leap Wizard. Nuevamente, aplique presión en el pistón para que se asiente y quede asegurado en el ensamble del tambor. Ahora presentamos un ejemplo que requiere instalar un sello en la parte interna y externa. Empuje el Leap Wizard entre el sello interior y el ensamble de la bomba y deslice el Leap Wizard alrededor del ensamble aplicando presión hacia abajo. Una vez que el sello interno haya quedado en su lugar, repita la operación con el sello externo. Para completar el ensamble, empuje suavemente el pistón hasta que quede en su lugar. Como la mayoría de herramientas, el Leap Wizard requiere de práctica para acostumbrarse a ella, pero pronto se sorprenderá de lo que simplifica el trabajo de instalación.